Gracias, señor coordinador. Ministra, buenos días. ¿Sabe usted que hoy tenía que comparecer y que ha sido llamada en su condición de ministra de Igualdad? ¿Y sabe usted que en este caso tenía que informar a esta comisión de las medidas que se supone va a impulsar desde su ministerio a los efectos de reconstruir esa España que su Gobierno está tan empeñado en destruir? Se lo digo porque después de escucharla parecería que el asesor que le ha escrito el discurso o bien andaba muy despistado o bien ha tenido que suplir su inconsistencia con competencias ajenas a su departamento. Y voy a centrarla, ministra. Y vamos a hablar de reconstruir, pero en este caso de reconstruir discursos. Afirma usted el pasado 23 de febrero que en España, cuando una mujer denuncia una agresión sexual, cito literalmente, se le pregunta si iba vestida con una minifalda. Esto está ocurriendo en nuestro sistema judicial porque falta perspectiva de género y se sigue pensando si somos busconas o bailamos provocativamente. Estas afirmaciones lo único que evidencian es su profunda ignorancia, en este caso, del sistema judicial y policial español. Algo que esperemos se supla dentro de muy pronto conforme se cercan las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la tarjeta SIM destruida. La realidad, señora ministra, es que usted es como los malos periodistas. No permite que la realidad le estropee, en este caso, un buen discurso. Pero su discurso lo que hace es esconder verdaderas obsesiones patológicas e ideológicas. Le pregunto, señora ministra, ¿en nombre de qué perspectiva de género vetaron las comisiones de investigación en Baleares sobre esas 16 menores tuteladas que fueron objeto de abusos sexuales? ¿Le preguntaron por la minifalda? ¿Le preguntaron por las provocaciones? Es imposible reconstruir nada sobre una pura inconsistencia. Y continuemos, señora ministra. Su ministerio, y lo dice usted, señora ministra, es el ministerio de él. Un beso, ministra, que contenta, tía, y de la soberanía entre hermanas. Pero la cruda realidad es que cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles, su gobierno y su ministerio a quienes aplauden es a los agresores. La realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencia, su feminismo, su feminismo, ministra, ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina. La realidad, señora Montero, es que cuando el vicepresidente del gobierno, el líder de su partido, el feminista, acusa y califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí los siempre atentos oídos tensores de las amantes del lenguaje inclusivo se quedan sordos. Gracias a una grabación inoportuna, señora ministra, hemos podido comprobar que cuando el gobierno vendía el éxito del 8M, mogollón de Peña, tía, jotía, ustedes estaban con la mano, no, besos no, no se besa, ocultando información privilegiada con tal de celebrar su manifestación ideológica porque tenían que celebrar la ministra. Jotía, que le tosió en la cara una asistente, ¿no se lo han dicho después de escuchar esa grabación? La realidad del partido al que usted pertenece es que se han instalado en el «haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago». Mientras hablan de empoderamiento de mujer, abusan laboralmente de quienes les prestan servicios de escolta. Mientras criminalizan al empresario y se llenan la boca con la defensa del obrero, son incapaces de proporcionar condiciones dignas de empleo y de trabajo a los 25 guardias civiles que custodian su vivienda. Pero la realidad es que nadie se creía sus mentiras, señora ministra. Señora Montero, en este grupo parlamentario, en esta diputada que le habla, creen, créeme, creemos en el feminismo de cuota, que dentro del gobierno en particular Podemos está demostrando que es la única carretera para transitar. Nosotras creemos, y nosotros creemos, en la cultura del esfuerzo. Y las mujeres de Vox, y aquí tiene una representación en estas dos filas, de mujeres libres, empoderadas, que no tenemos ningún tipo de complejo, señora ministra, y que no somos débiles, se lo aseguro, ni mucho menos sumisas. Somos iguales, con una igualdad real, ante los hombres. Nosotras creemos en la cultura del esfuerzo. Y las mujeres de Vox, créame, lo entendemos de una manera muy diferente a como usted lo entiende y lo practica. Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. Le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares, ni las mujeres engañadas del 8M, ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. Concluyo. Y, ministra, se lo digo de mujer a mujer. Usted despierta en nuestro grupo parlamentario un sentimiento de profunda lástima. Usted considera que cuidar de nuestras familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos metiéndose en nuestro ámbito familiar. Ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Usted piensa que es un insulto un piropo bonito. Usted piensa que el sexo femenino es un sexo débil al que hay que proteger. Pero la realidad, señora ministra, y concluyo, señor coordinador, es que como mujer, señora ministra, usted está muy perdida. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!